Ya estamos en nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestra runner invitada de esta semana, Cristina Curiel. Cristina, un gusto tenerla nuevamente como invitada en nuestro programa y le agradecemos mucho el tiempo, Cristina, para venir a platicar un ratito con nosotros. Siempre es un gusto saludarlos, estar con ustedes y participar en el segmento de running. Muchas gracias, Cristina. Si no estoy mal, la última vez que estuvimos platicando, todavía estábamos en los meses duros de la cuarentena y precisamente con ese tema quisiéramos abrir la plática, Cristina, que nos contara cómo le tocó vivir ese 2020 hablando acerca de lo deportivo, cuando no podíamos salir a entrenar, cuando todo el mundo estaba entregando en casa. ¿Cómo le tocó vivir esos meses, Cristina? Bueno, pues yo creo que siempre lo he dicho, que fueron los meses en que más he corrido en mi vida. Logré tener una banda en casa, que era como lo más propio en ese tiempo porque muy pocos sabíamos lo que estaba sucediendo afuera, los grupos se cancelaron, las carreras se cancelaron, entonces siempre en pro de mantenernos activos, enfocados y entretenidos hasta cierto punto, pues estábamos en casa entrenando full. Sí, por ahí las opciones eran, en la medida de las posibilidades de cada quien, conseguir equipo para continuar entrenando en casa, ¿verdad Cristina? Porque lamentablemente gimnasio, no se podía salir a entrenar afuera, entonces todo el mundo le tocó entrenar en casa, ¿verdad? Sí, o los que se lograron adaptar a la calle también era bien válido, ¿verdad? Los que madrugaron de más, yo creo que todos los corredores tenemos un estreita en la frente con el 2020 porque logramos en su mayoría mantenernos enfocados y los que no, pues nos adaptamos un poquito a la situación, que también es bien válido. Así es, así es. Actualmente, ¿cómo está manejando sus entrenos? Cristina, ¿tiene un objetivo para el cual se está entrenando? Al decir el objetivo, me refiero a alguna competencia programada, sé que ahora es difícil programar porque no se sabe ciencia cierta qué competencias se van a realizar, qué competencias no se van a realizar. ¿Tiene algún objetivo a corto, mediano plazo? Tengo varios, yo siempre he estado como muy de la mano con Maratón Guate, válgala la mención, entonces tengo varios que los posponen por fechas. Yo creo que siempre la esperanza de que abran los eventos es algo que nos mantiene a todos con la iniciativa de seguir entrenando, entonces tengo dos, tres carreras ahí que se han suspendido por cuestión de disposiciones del país y a largo plazo yo siempre quería hacer una maratón, no lo he logrado todavía porque le tengo mucho respeto a la distancia, entonces estoy entrenando para una maratón en el momento que abran las maratones como tal, yo creo que ahí voy a estar. Ok, ¿ya tiene medias maratones? Tengo medias maratones desde el 2008, un montón, si me preguntas cuántas tengo y la verdad es que ya le perdí la cuenta, creo que es hasta el momento mi distancia favorita. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, que hablando acerca siempre de competencias, si prefería las carreras de velocidad o las carreras de medio fondo, o de fondo, ahora en el caso suyo pues sería la media maratón. La media maratón las he evaluado, en pandemia también me dio como esa chance de ver qué podía correr por el tiempo que teníamos y con cuál me quedaba más, no es por echarme autoflores, me va muy bien en velocidad, creo que me va muy bien, pero es la resistencia que me han dado los medios fondos, y los medios fondos me gustan más porque me prueban a título personal. Siempre tenemos la idea de que unos 10K es el doble de unos 5K, y no es cierto que una media maratón son los dobles de una 10, y tampoco es cierto. Entonces el saber regularse a uno con sus entrenos, con su preparación, el mentalizarse para la carrera que va específicamente, creo que es lo más importante, y en mi caso pues los 21K son hasta el momento mi favorito. Ah, ok, buenísimo. Hablando de PRs, de récords personales, ¿cuáles son sus PRs? Cristina, si nos pudiera mencionar ahí. Pues en 5K lo mejor que he hecho son 18 algo. En entreno, porque en competencia en el 2019, que fue la última que logramos correr en competencia, los 5K de la mujer de la municipalidad, que creo que fue la primera o la segunda que habían hecho ellos, logré un 20-20 en 5K en calle, en competencia, entonces creo que es bastante decente. Buenísimo. En 10K, en competencia es un 42-10, un 41-50, una cosa así. Y en entreno he logrado el 36 algo, que es otra cosa. O sea, no es lo mismo el día de la carrera, los nervios, el tener además gente. O sea, uno a veces se evalúa mucho sus PR en entreno contra carrera y los que valen a la larga son los de la carrera. Así es, son los que quedan como registrados oficialmente. Exacto, pero me ha ido bien. Y en 21, mi mejor tiempo fue en Miami, 2000, ¿qué? No cerraron, 2020. Antes de que cerraran el... Le dio tiempo de correr todavía. Le dio tiempo de correr la media maratón de Miami, 1'37. Buenísimo. Entonces, ahí le estaba apuntando al 1'35. A ver qué tal próximamente. Ok, ya que estamos hablando acerca de récords personales, Cristina, ¿cómo maneja usted este tema? Sobre todo cuando uno tiene programado hacer un muy buen tiempo y a veces no se da por varios factores. Este punto, este tema lo hablamos incluso la semana pasada porque sucede mucho que cuando los tiempos no se logran conseguir, por ahí viene incluso hasta cierta desmotivación en los runners. Y también hay muchos runners que se vuelven obsesivos con los tiempos, incluso al punto de que empiezan a dejar de disfrutar del deporte. Cristina, ¿cómo maneja usted esto de los tiempos, los récords? Bueno, yo creo que todos pasamos por ciertas etapas como corredores y eso lo da la experiencia más que nada. O sea, uno tiene que hacer el deporte que te haga sentir bien, no importando a la larga incluso el tiempo. O sea, tener objetivos claros a nivel personal es bueno, pero entiéndase a nivel personal. Yo he visto mucho, sin afán de criticar a nadie, he visto mucho que se enfocan en salir todos los domingos o todos los sábados a hacer un récord personal y el día de la carrera truena. Y entonces es una ley, ya está escrito que van a trunar el día de la carrera porque el cansancio que les da el hacer el récord personal cada fin de semana lo van a pagar el día de la carrera. Entonces se tienen que enfocar a título personal por un récord y por una carrera personal. No importa si el vecino corrió 5, 10, 20 segundos más rápido que ustedes, ustedes se lo tienen que disfrutar. Y otra cosa, cuando no se logra, como hablábamos, puede ser porque ese día durmieron mal por los nervios, comieron mal por los nervios. Ese día de repente el pronóstico del tiempo cambió de la nada. ¿Qué ha pasado a todos? Un corredor tiene que estar preparado física y mentalmente para lo que sea. Yo les hago el chiste del 20 grados plano, si miento, porque es el ideal de todos. Ahí va uno perfecto. Pero puede ser que ese día te haga 27, 30 y que haya humedad del 80%. Y si tú no estás preparado mentalmente y físicamente para ese reto, vas a tronar. Y si tronaste, entonces ahí está tu tarea mental. El decir, bueno, ok, a la próxima, si me llega a pasar esto, yo lo voy a superar. No me voy a quedar acá, no me voy a decepcionar, no me voy a frustrar, porque esto es personal y yo estoy haciendo un deporte que me gusta. Sí. ¿Verdad? No desenfocarse eso, ¿verdad? De que uno está corriendo, de que uno sale a correr, de que sale a entrenar, de que sale a competir, por pasársela bien, ¿verdad? Exacto. O sea, independientemente, el deporte, mi deporte es la carrera. A mí me encanta ser corredora, ya probé de todo, ya probé bici, ya probé natación, ya probé de todo hecha en esta vida, pero me caso con la carrera. Entonces, en la carrera es muy exigente, es muy personal, pero en general, con los deportes y los deportistas, el disfrutarse es lo que están haciendo, el tener siempre una sonrisa, te quita el tema trabajo. Cuando uno está entrenando y estás sufriendo y lo estás viendo, en el momento en que te lo estás disfrutando, eso ya no es sufrimiento. Así es. O sea, eso siempre te va a dejar una sonrisa. Entonces, tu PR va a valer cinco veces más, porque el PR lo disfrutaste al 100%, desde el momento que decidiste entrenar, para, hasta el momento que lo haces. Sí, disfrutaste también todo el proceso, ¿verdad? Ya que estamos hablando acerca del fortalecimiento mental que debe tener un ron en la piscina, hay ciertos momentos dentro de una competencia, incluso también dentro de los entrenos, que pasamos por crisis mentales, y por ahí la mente nos empieza a decir de que ya no podemos, de que el cuerpo ya no puede, de que hay que parar, sobre todo en las carreras de medio fondo y de fondo. Cuando le ha sucedido a usted, ¿cómo hace, tiene alguna estrategia para superar esas crisis mentales y continuar con la carrera, continuar con la competencia o bien continuar con el entreno? Primero, como ley básica en mi vida, es una carrera nunca se abandona. O sea, yo lo tengo así, podría tatuármelo, la verdad. O sea, nunca abandonar una carrera, a menos de que tenga una condición física que ahí sí hace, no sale de nuestras manos, que colapse físicamente, entonces ahí sí. Claro. Pero de lo contrario, el cansancio pasa, el clima pasa, el sufrimiento pasa, entonces no abandonar una carrera y mi punto crítico ha sido el kilómetro 17. Ok. Porque en el 17 es el cansancio. A cuatro de completar los tiempos. A cuatro, o la famosa pared de los 35, creo que son los que me han hablado a los maratonistas. Sí. Por ahí he entrado los 30. Y empieza la lucha 100% mental. Así es. ¿Por qué? Porque el cuerpo te va a pedir, te va a exigir que pares. Así es. La verdad, por muy entrenado que estés, o sea, a menos de que seas quipcho y te mates de la risa en el kilómetro 30, tu cuerpo te va a exigir que te sentes. Entonces empieza la mente, bueno, ya entrené, tienes que mentalizar, ya entrené y repetírtelo. Yo me preparé para esto y puedo con esto. O sea, el creértela, el convencerte a ti mismo de que puedes y te preparaste para, es lo que te va a dar el plus para esos últimos kilómetros. Súper. Sí, importante lo que menciona, ¿verdad? Los entrenos, cuando uno sabe que entrenó adecuadamente, pues eso le da seguridad a uno de que está preparado para la competencia. si yo no soy pro de tirarte al agua porque aplaudo mucho como el entusiasmo y la iniciativa de ay, ya corrí 3 kilómetros, pasado mañana voy a hacer 21. No, no, porque eso a la larga va a pasar una factura física que va a limitar tus entrenos. Entonces, hay que prepararse para, hay que montarse el objetivo, escribirlo, si es necesario y entrenar para. Así es, súper. El tiempo se nos va como hago a Cristina cuando platicamos de estos temas. Le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación y fue un gusto tenerla con nosotros dentro de nuestro segmento de Ronin esta semana. Siempre es un gusto saludarlos y colaborar con el segmento y felicidades por seguir en pie de lucha. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias, Cristina, fue un gusto haber platicado con usted. Gracias, igualmente. Este fue nuestro segmento de Ronin, continuamos con más. Este fue nuestro segmento de Ronin, segmento patrocinado por Forrest Ronin Shop, una tienda de corredores para corredores.